Probablemente una de las piezas comúnmente más maltratadas de la historia y de la música es el canon de Bachelbel. Ya sabes. Si lo quieres escuchar, una grabación mejor que yo cantando. El canon más o menos se aguanta hasta un tercio de la obra, porque siempre hay algún elemento nuevo, pero en entrar bajo y después comienzan a entrar tres voces, pero una después de la otra, después de la otra. Y cada voz añade una melodía nueva, un elemento de interés nuevo, se añade más polifonia, con lo cual también añade tensión y el ritmo va evolucionando hasta... Y aquí comienza a decaer, porque es el mismo ritmo, y la polifonia que hay es una tercera paralela, con lo cual en realidad perdemos un poco. Y aquí comienza a caer en picado, porque el ritmo que viene ahora, a pesar de ser diferente de las fusas semicorcheas, no deja de ser un ritmo más relajado, ¿no? Que lo necesita la obra. No es que la obra esté mal, el problema es cómo se toca la obra. Y se toca de tal manera que comienza a caer en picado. ¡Ay, qué bonita que es esta música! Yo tenía que comprar algo en el súper. Desconexión total. De hecho, ¿sabéis quién es el que lo tiene más difícil en esta obra? El bajo continuo. Porque el bajo continuo tiene que siempre encontrar un interés diferente, un interés nuevo, ver la música desde una perspectiva, desde una luz nueva, tocando siempre las mismas ocho notas. Y esto es un problema para todos los instrumentos que tienen un ostinato.